¿A qué se debe el aumento de precios en la carne? Mire, los informes que tenemos nosotros y lo que podemos recoger, es muy poca la oferta que hay de ganado. En la última semana de diciembre, o sea, la semana de Navidad ya nuevo, empezó a dejarse... el mercado no se abasteció normal y ahí se produjo una suba que hoy es muy importante porque ha venido siempre subiendo. Todos los años para enero, febrero, así, siempre hay una suba porque no hay un buen abastecimiento, pero este año se nota más porque el productor tiene buenos campos, ha llovido bien, el clima lo favoreció, entonces le está dando más kilos a su hacienda, que me parece bien estar dentro de su negocio, le está dando más kilos. Ahora, esa hacienda en algún momento va a tener que salir, va a tener que volver porque de aquí no se fue. También a veces había que agregarle un poquito que, bueno, las inundaciones, que a lo mejor vender un poco más este adelantado, las apariciones que se atrasaban un poco, pero yo creo que el mayor problema hoy es que hay buen campo, entonces se le puede dar más kilos a la hacienda. Liniere es el barómetro, es el precio, es el precio para todo el país. De acuerdo a lo que marca Liniere, después se vendía afuera, en el interior. O sea, cuando sube Liniere, sube todo. Esperemos que, bueno, que en algún momento el mercado empiece a trabajar de otra manera, o sea, más abastecido, buscando un piso y un techo, porque estos precios para el consumidor son inaccesibles. ¿Cómo es la cadena de formación de precios hasta que llega a la góndola? Mirá, es muy sencillo. El mercado Liniere recibe animales a los consignatarios. Los consignatarios lo venden en remate público, compran los frigoríficos, los matarifes, y ese animal lo trasladan a los frigoríficos. Los faenan, ahí se, como se dice, el cuero, la menudencia, todo. Y a nosotros nos llega una media red que ya viene con un precio. O sea, nosotros no participamos para nada en la formación de ese precio, porque estamos acá en Buenos Aires, en la carnicería, esperando la media red que viene en el camión. Nos dicen 12 pesos, 13 pesos, 15 pesos. El carnicero utiliza un margen, que puede ser de un 20 o un 30%, según la zona, según sus gastos, según los negocios, un montón de cosas influyen. Y ahí ya tiene usted el precio formado cuando nos viene la carnicería. Por supuesto que el que se favorece acá, y es muy clarito, esto no es necesario hacer una historia, es el que vende la hacienda, va a tener un precio mucho mayor. Y quién se perjudica va a ser el consumidor, porque sube mucho más la mercadería en las gondras. Creo que a esto lo va a parar el consumidor, porque a estos precios el consumidor no puede consumir. Así que va a tener una importancia tremenda el consumidor en los precios.